¿Sabías que hay un alimento que seguramente es más peligroso que el azúcar? Los datos no engañan. Las tasas de enfermedades crónicas como la enfermedad cardíaca, el asma, el cáncer y la diabetes han aumentado un 700%, ojo al dato, desde 1935 y así 6 de cada 10 personas, pongamos por ejemplo en Estados Unidos, padecen alguna enfermedad crónica. Sin embargo, en los últimos 40 años estamos fumando menos, bebiendo menos, haciendo más ejercicio y comiendo más sano. Vaya, lo que nos decían, menos gases saturadas y menos sal en relación a décadas anteriores. Entonces, si estamos haciendo todo mejor, ¿por qué sigue aumentando la tasa de enfermedades crónicas y obesidad? Quédate hasta el final del vídeo si quieres saber qué alimento es peor que el azúcar y puede ser el culpable de este aumento de enfermedades crónicas y obesidad. Quédate porque hoy hablamos de salud y eso te interesa. ¿Cómo hemos podido llegar al punto en que el 60% de la población padece una o más enfermedades crónicas y nuestra esperanza de vida saludable se reduce año tras año, mientras que un porcentaje cada vez mayor de la población no solo tiene problemas de sobrepeso sino que es clínicamente obesa? Pues la verdad es que esto no siempre fue así. La demostración es que en la primera encuesta sobre enfermedades crónicas llevada a cabo en Estados Unidos en la década de 1930 se registró una prevalencia de enfermedades crónicas y discapacidad de alrededor del 7,5% en personas adultas. En el año 2000 ese número de personas con al menos una enfermedad crónica había aumentado hasta el 45% y tan solo 20 años después en el 2020 era del 60%. Como veis una ascensión realmente meteórica. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Está claro que algo estamos haciendo mal. ¿Pero qué? Según las autoridades sanitarias de reconocido prestigio mundial, las enfermedades crónicas se ven potenciadas por cuatro factores. Primero, el consumo de tabaco. Segundo, la falta de actividad física. Tercero, el exceso de alcohol. Y cuarto, una mala nutrición, específicamente una dieta baja en frutas y verduras y alta en sal y grasas saturadas. Del modo en el que han aumentado las tasas de enfermedades crónicas deberíamos suponer que estos cuatro potenciadores deberían haberse incrementado en los últimos 40 años. ¿Qué os parece? Dejadmelo en los comentarios antes de seguir. Pues bien, el consumo de tabaco se ha reducido en los últimos 60, 70 años desde un máximo histórico del 45% en 1954 al 13,7% en la actualidad. Pues entonces, ¿será que hacemos menos ejercicio? Pues no. En 1998 el 40% de la población llegaba al mínimo en cuanto a la realización de actividad física. Mientras que en 2018 el 54% de los adultos realizaba la actividad física recomendada. Pues entonces ¿será que tomamos más alcohol? Pues como podéis ver en esta gráfica las calorías procedentes del consumo de alcohol se han mantenido prácticamente estables en las últimas décadas e incluso han disminuido desde la década de los 80 al año 2017. Pues entonces ¿seguro que es la alimentación o qué? Pues bien, en una encuesta se observó que la población había mejorado con los años en el índice de alimentación saludable. Naturalmente con los criterios de alimentación saludable de la Asociación Estadounidense del Corazón, que como ya sabéis recomienda una mayor ingesta de carbohidratos de alta calidad, proteínas vegetales y grasas no saturadas. Con estas supuestas dietas saludables debería haber una menor tasa de enfermedades crónicas y obesidad, pero sin embargo sucede lo contrario. Las tasas de obesidad han pasado de un 30% en 1999 a un 42% en 2018. La única conclusión a la que podemos llegar es que si hacemos más ejercicio y comemos según los responsables sanitarios de forma más saludable, mientras seguimos engordando, tal vez habría que replantearse la definición oficial de alimentación saludable. Mirad esta gráfica sobre los principales grupos de alimentos que consumimos más hoy en día que a mediados del siglo pasado. ¿Cuál os llama la atención? Hay una línea que no deja de subir y subir. Sí, los aceites de semillas vegetales. El consumo de aceites de semillas vegetales ha tenido una trayectoria ascendente durante los últimos 100 años en concordancia con el aumento en las tasas de enfermedades crónicas. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado y si colaboras con el canal dándole al corazón de gracias que está ahí abajo me alegras el día. ¿Podrían entonces ser los aceites de semillas los principales impulsores de las enfermedades crónicas? A lo largo de nuestra lucha durante décadas contra las enfermedades crónicas hemos seguido todas las recomendaciones sanitarias y así estamos fumando menos, bebiendo menos, haciendo más ejercicio, comiendo menos grasas saturadas y sal, además de comer más frutas y verduras. Aún así, las tasas de enfermedades crónicas y obesidad continúan aumentando. Mientras tanto, los aceites de semillas refinados se han ido afianzando de manera constante en nuestras despensas, restaurantes y alimentos envasados, llegando a suponer el 20% de todo lo que comemos. En el Sydney Diet Heart Study se observó que quienes consumían más aceite de semillas industriales tenían una tasa de muerte un 62% mayor que quienes lo consumían en menor cantidad. Como podéis ver en este gráfico el consumo de aceite de semillas refinado aumenta el riesgo de muerte más que el sedentarismo y el consumo excesivo de alcohol. Y, a pesar de todo el foco mediático que reciben las carnes rojas y la sal, comer aceite de semillas industrial es de 12 a 20 veces más mortal. Si os fijáis en este gráfico, el consumo de aceites de semillas aumenta el riesgo de muerte en un 62%, mientras que consumir 72 gramos de azúcar al día lo aumenta en tan solo un 12%, por lo que como vemos el consumo de estos aceites refinados es 5 veces más mortal que el propio azúcar. Cuando hablo de aceites de semillas vegetales me estoy refiriendo a aceites extraídos de semillas, cereales o legumbres como pueden ser el aceite de soja, el aceite de maíz, el aceite de girasol, el aceite de colza o cánola, el aceite de cacahuete, el aceite de semillas de uva y el aceite de semillas de algodón. Por cierto, una aclaración. El aceite de oliva virgen extra es muy beneficioso para la salud ya que no es un aceite de semillas pues se obtiene de una forma natural por el prensado en frío de los frutos del olivo, o sea las aceitunas, y ha quedado ampliamente demostrado su beneficio para la salud. Los aceites de semillas vegetales, aunque casi no existían hace 100 años, en la actualidad representan el 20% de las calorías que consumimos y se han introducido en casi la totalidad de los alimentos envasados, en la comida de los restaurantes, en la leche de avena, en los nachos, en la margarina, la mayonesa y hasta en los panes de molde y la masa de pizza o el arroz precocinado congelado. Vamos, está por todas partes. Es probable que hayan muchos otros factores que contribuyen a la epidemia actual de enfermedades crónicas y obesidad. El azúcar, los pesticidas, los plásticos, las granjas industriales, los carbohidratos refinados, el gluten, la comida rápida, los teléfonos inteligentes y la televisión ya han sido acusados de causar obesidad y enfermedades crónicas. Estamos lejos de conocer con exactitud las verdaderas causas de los problemas de salud crónica que nos azotan, pero con los datos que hemos manejado en este programa estoy convencido de que los aceites de semillas de origen vegetal juegan un papel muy importante. Bueno lo voy a dejar ya hoy por aquí. ¿Sabías que son peores los aceites de semillas de origen vegetal que el azúcar? ¿Consumes muchos productos precocinados con alto contenido en aceites de semillas vegetales? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase peor que el azúcar eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Si participas activamente en la comunidad o simplemente ves todos mis vídeos semanales gracias por estar ahí. Sois la fuerza que me permite seguir adelante. Regálale un like al vídeo que es gratis y compártelo en tus redes sociales y whatsapp a ver si conseguimos entre todos que el algoritmo lo muestre a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal completamente gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el alimento que paraliza tu sistema inmunológico Hoy me he puesto intenso eh